Muy buenos días a todos, regresamos de fuente y arrancamos la semana en ruta con Volkswagen Vamos a estar manejando por fin la actualización de Virtus Como siempre les dejo aquí un sticker para lo que quieran preguntar de este auto Y también el link con toda la información de versiones y precios Si, si lo van a... como hay de mosquitos Si lo van a actualizar, solo que hasta el próximo año Una vez que también lo empiecen a fabricar en India Creo que la versión de entrada, la de $324,000 pesos vale la pena Por espacio, por rendimiento y por facilidad de reparación Puede ser interesante solo esa versión si lo quieres para bugar Algo así, esta versión Highline no porque no había un Vento de este tamaño Pero la versión de entrada queda justo más o menos en el rango de precio donde terminaba Vento Y lo que nos contaban en Volkswagen es que justo esa versión quiere reemplazar a Vento Depende la óptica con la que lo mires Virtus tiene más equipamiento, más seguridad y mejor tecnología Pero Jetta tiene mejor calidad de marcha Virtus no iguala su refinamiento, tampoco la potencia ni el espacio Entonces depende de lo que busques Creo que para quien quiere un coche relativamente pequeño Pero que a la vez se mueva correctamente Pero no gaste tanto Puede ser interesante porque la verdad el precio ya se mete en una categoría superior Pero tiene justo las cartas de practicidad y de rendimiento a su favor Ruidos interiores sí, muy pocos Los en sables no son perfectos Pero para la categoría me parecen adecuados Turbolax sí, muchísimo La verdad creo que es el pecado de este motor Gasta poco y se mueve bien ya que va revolucionado Pero arrancarle cuesta Para México hay dos motores Esta versión tope de gama es turbo Motor turbo de un litro de 114 caballos de fuerza Y las versiones de entrada e intermedia Se quedan con el que ya tenía de 1.6 litros Con caja manual o automática de 6 cambios Este solo es automático Mejor que Rio sí, me parece que propone más En cuanto a equipamiento, tecnología y sobre todo manejo Y contra Mazda 2 lo que tiene es que le ajustaron el precio a Mazda Y realmente quedó muy competitivo Si no es tu prioridad del espacio Mazda puede ser más interesante Pero Virtus es enorme Definitivamente la de grupo Volkswagen Se siente más sólido en curvas Como que se apoya mejor Dinámicamente se comporta mejor Y en términos de confort tampoco decepciona Creo que es una plataforma mucho más equilibrada Se siente más avanzada Depende de la óptica con la que lo mires Virtus tiene más equipamiento, más seguridad y mejor tecnología Pero Jetta tiene mejor calidad de marcha Virtus no igual a su refinamiento Tampoco la potencia ni el espacio Entonces depende de lo que busques Ok, vamos a comenzar con la ronda de preguntas No, no se mueve igual, se mueve diferente Virtus es un poquito más blandito Nibus se siente un poquito más dinámico Un poquito más firme Pero la plataforma es muy parecida Ahí me iría por el turbo Porque si va más holgado en carretera La verdad es que al 1.6 Si lo tendrías que ir forzando constantemente Y a este le cuesta un poquito menos los rebases Es 13 centímetros más corto que un Jetta 18 centímetros más largo que un Vento Y curiosamente comparado con el Virtus anterior Es 7.9 centímetros más largo Queda en 4.56 de defensa a defensa Y adentro es nuevo esta pieza decorativa También el cuadro de instrumento digital El diseño, el volante también es nuevo La palanca cambia Y el módulo de climatización táctil También esta pieza me parece que no estaba antes Eso es lo que cambia El ensamble lo veo correcto De pronto a veces hay un par de rollitos aquí Pero bien en general Materiales prácticamente todos rígidos Igual que antes en ese sentido Pero ahora sí que hay más detalles decorativos Son los mismos plásticos que antes Como dije en la historia anterior Esta parte sí es como de acabado como tipo cuero Pero sí todo es plástico rígido Acá ya hay más detalles decorativos Igual de este lado No es en realidad un error Sino que este vehículo está hecho Sobre una plataforma de un auto Que se fabricó originalmente Con el volante del lado derecho Y por lo tanto Sí, se abre Pues de este lado Justo lo preguntábamos ayer Con alguien de la marca Y la cosa es que De momento en India Solo se fabrica el modelo 2022 Si se esperaban al 2023 Iba a quedar un hueco ahí en la gama Sin vento Hubieran perdido volumen Entonces bueno Es la razón por la que llegó Esto unos meses Esa es justo la versión Que me parece como más racional Porque tienes los elementos de conveniencia Más importantes Freno autónomo Emergencia La pantalla de 10 pulgadas En los faros de LED 6 bordes de aire Ya con el Highland Pues añades algunos lujos De los que puedes prescindir Pero igual es bonito tenerlos Vale la pena Sobre todo Si sales a carretera Porque es donde realmente Le puedes sacar Más partido A ese motor Que bueno que lo preguntas Porque si Está confirmado Para el próximo año Pero me parece Que les había comentado Yo que vendría Desde India Y ayer nos confirmaron Que Polo Si va a venir de Brasil Pero hasta 2023 Solo esta versión Highland Trae el motor turbo Los demás El Comfortline Y el Trainline Vienen con el 1.6 De 110 caballos Atmosférico No En México no En India existe ese motor Porque allá no tienen Jetta Como en México si existe Bueno pues aquí nos quedamos Con el de 1 litro turbo Pero allá intentan Cubrir ese vacío Con el 1.5 Esta versión turbo Tiene bastante buen par Son 134 libras Que para la categoría Está muy bien Entonces va a ir 2-3 holgadito Pero también es verdad Que pues justo Por el turbo lag Quizá cargado Y en pendiente Le cuesta arrancar Pero ya que agarre vuelo Va a ir bien Si Crece De defensa a defensa 7.9 centímetros Y por lo tanto Queda 18 centímetros Arriba de evento Y me parece Que son 13 centímetros Abajo de Jetta Muy buena pregunta Vamos a ver Un favor ¿Puedes poner reversa? Sí 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 Sondelen Buenos días a todos Vamos a seguir Con las preguntas Que quedaron pendientes Ayer Entregas ¿A partir de cuándo? Desde el 14 de octubre Sí Es esta tapicería Que en Volkswagen Se llama Letheret Aquí la tienes Ahí se ven Los asientos de atrás Sí La combinación Del techo Es beige Luego tablero negro Y toda la parte De abajo Bueno pues También en beige Otra vez Pues mira El diseño De las calaveras El diseño De los faros Y un motor Que en realidad Pues es como el de Jetta Pero a escala Al menos Esta versión Highline Yo siento que sí Aspira a ser Un Jetta pequeño Un mini Jetta No lo he manejado Todavía en ciudad Pero bueno Manejé T-Cross Manejé Nibus Que es el mismo motor Casi el mismo motor Misma caja Entonces puedes esperar Por ahí de 12 3 kilómetros por litro En ciudad Depende La respuesta corta Es sí Porque tiene mejores acabados Prácticamente el mismo equipamiento Más potencia Mejor calidad de marcha Pero bueno En rendimiento Y tecnología de seguridad Está un poquito arriba Entonces aquí te dejo Un análisis Que hicimos al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!